Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Para continuar, quiero empezar por decirles que justamente con Alfredo y con Angelita recibimos la misión de esclarecer la verdad sobre el conflicto y lo hemos hecho simultáneamente de dos maneras. Primero, escuchar y acoger el dolor incuestionable de las víctimas que no necesita interpretaciones. Y segundo, buscar y tratar de explicar por qué ocurrieron estas cosas y quiénes son los responsables y qué pasó con la sociedad, con el Estado, con nosotros mismos ante estas cosas. Empecemos por escuchar un poco lo que significan estos sufrimientos. Un día las mujeres, familiares desaparecidos, llegaron a Pasto a invitar a otros e invitadas por la Comisión y llenaron el Parque Central con las fotografías de las hijas e hijos que les fueron arrebatados y nunca volvieron. Venían de todas las regiones con la consigna que siempre repiten, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Otro día, otras mujeres hicieron un plantón frente a la sede de la Comisión y reclamaron la entrega de sus seres queridos. Volvieron otras veces. El último grupo venía de Guaviare y del Pacífico, de la Guajira y Soacha, de pueblos indígenas y comunidades afro del Cauca y de todas las fronteras. Esa tarde, pidieron que la Comisión solicitara a la Corte Constitucional la declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales, porque la búsqueda sigue sin descanso y el número ya pasa de 110.000. Ojalá también Colombia escuchara las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC y el ELN, las demás de guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestar atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres, despojadas de todo derecho y arrebatadas de su privacidad. La voz de las familias de los diputados del Valle del Cauca, avaleados después de cinco años en la selva. La memoria del secuestro de la Iglesia de la María y de la caminata de terror de los del secuestro del kilómetro 18, o los relatos de soldados y policías por más de una década incomunicados y encadenados. En muchos lugares, la Comisión ha acompañado a los guerrilleros a reconocer este crimen, que ni las víctimas ni ellos se arrancan todavía del alma. Hay que haber estado en Barranca Bermeja, en la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando los paramilitares asesinaron a siete muchachos y desaparecieron a 27, o haber acompañado en Bojayá los procesos o la procesión de los restos de los niños y niñas que explotaron en la Iglesia del Pueblo por un tabuco de las Farc. O haber escuchado a los sobrevivientes con quemaduras del crimen de Machuca, o haber vivido el velorio de lamentos negros en los esteros de Buenaventura, después de la masacre de los jóvenes de Punta del Este. O haber acompañado en el retorno a los afrodescendientes desplazados del Carica por la Operación Génesis. Entonces se comprendería el terror de los sobrevivientes en los territorios de las grandes masacres paramilitares y de la guerrilla. Los falsos positivos fue el nombre que le dieron las mamás, muchas de ellas aquí presentes, las de Soacha y otras. Que les dieron las mamás y las hermanas y hermanos, a los jóvenes asesinados por miembros del ejército, donde todo fue falso, la oferta de trabajo, el combate fingido, las botas de guerrillero que les pusieron, el dictamen de la Fiscalía como muertos en combate, y la decisión de la justicia militar para encubrirlos. Si hubieran sido 10 sería gravísimo, si hubieran sido 100 sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles y es una monstruosidad. La JEP hizo público el número 6402 que se volvió consigna en los murales de las calles. No había una ley o un ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería, por los incentivos y presiones que demandaban resultados de cadáveres, la publicidad sobre los que habían sido dados de baja y la protección a los perpetradores. Desde que empezaron a incrementarse en el año 2001, hubo denuncias nacionales e internacionales. Se podía detener, como lo hicieron los subordinados que se negaron a disparar. Se podía condenar, como lo hicieron los dos jueces que tuvieron que salir al exilio. Pero se trataba de un comportamiento corporativo persistente, como se vivenció cuando los falsos positivos se dieron de una, el día en que el presidente y el ministro sacaron de la institución a 26 militares, tres de ellos generales y otros diez, dos o tres meses después. Estos crímenes ocurrieron cuando civiles y militares llevaron al más alto nivel la formación de derechos humanos en el ejército. Y la Comisión es testigo de la lucha para cambiar los comportamientos de altos mandos que podían dar lugar a los hechos que realmente estaban ocurriendo. Estos esfuerzos dieron lugar a la investigación y la expulsión de los militares. ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho, se hubiesen evitado cientos de crímenes. Más de mil familias de los asesinados a lo largo del país han puesto en el corazón de la Comisión el dolor y la indignación. Soldados y comandantes han reconocido el crimen pedido perdón y la Comisión pide al Estado protección para estos hombres arrepentidos y veraces. El daño causado por este crimen de Estado a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia. Militares de alto rango del ejército y mandos medios, funcionarios del Estado, violaron la ley, mostraron como positivo públicamente y durante varios años lo que era execrable. Lo hicieron varios miles de veces, presentaron como triunfo lo que era intrínsecamente perverso y ese daño moral a la nación vulnera la legitimidad social de toda la fuerza pública para dolor al mismo tiempo de muchos hombres y mujeres de integridad moral que ponen su honor en ser miembros del ejército. El expresidente Santos, quien fue el ministro de Defensa desde finales del 2006 hasta finales del 2008, vino a la comisión a contribuir a la verdad y su presentación se centró a fondo en los falsos positivos. Para concluir, pidiendo perdón a todas las familias de Colombia e invitó a las fuerzas militares a pedir perdón a la comunidad nacional e internacional. La cuestión de fondo las ponen las mamás aquí presentes. ¿Quién dio la orden? Las preguntas son ineludibles. ¿Por qué los mayores de alto rango del ejército no actuaron a tiempo? ¿Por qué no han hablado ante las víctimas y ante la nación como cuerpo para reconocerlo? ¿Por qué se llegó a tanta barbaridad? ¿Por qué las otras instancias del Estado, el Congreso, las altas cortes no intervinieron? Fueron más de 30 mil los niños y niñas vinculados a la lucha cuando tenían 15 años o menos. La comisión ha escuchado el testimonio de esta niñez, que hoy son jóvenes o adultos. Ha acompañado a las mamás de Argelia en Antioquia, que reclaman a las FARC porque llegaron hasta sus casas a llevarse a los niños y a las niñas. Excombatientes y guerrilleros y paramilitares lo han reconocido ante la comisión. Desde el dolor que buscan a sus hijos, de las que buscan a sus hijos desaparecidos. Desde la tumba en la montaña de quienes murieron en el secuestro. Desde los que fueron desposeídos de su niñez y sometidos al uso y al abuso de los adultos armados. Desde las casas quemadas en las masacres. Desde las madres de falsos positivos. Desde el cuerpo campo de guerra de miles de mujeres. Desde los campesinos desposeídos de sus tierras y desplazados. Desde los pueblos indígenas y afrocolombianos sometidos a violencia mayor, rotos en su espíritu, expulsados de su propio territorio. Desde decenas de miles exilados en otros países. Desde las personas LGTBI sometidas a la ignominia. Desde los que nunca salieron vivos del Palacio de Justicia. Desde los soldados y policías sin piernas y ciegos por minas antipersona. Desde los muchachos y muchachas de las fuerzas militares, de los paramilitares, de la guerrilla, que fueron llevados a morir en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos. Desde los empresarios y ganaderos, y sobre todo los menos pudientes, que resistieron a la extorsión y no apoyaron la guerra, y cargan el impacto de sus familias y la pérdida de bienes. Desde la multitud de tumbas de luchadores políticos de los distintos partidos. Gaitán y su pueblo. Galán y su esperanza. Álvaro Gómez y su acuerdo nacional. Desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia. Desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales. Desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia. Desde las familias de los jueces asesinados. Desde los miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz. Y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso. Y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas. Por eso quisiera solo retomar las preguntas. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? Y los reguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de las masacres. ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros? Y déjeme avanzar cuando tratamos de a partir de allí de ponernos en el camino hacia la verdad. La comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Construimos un método que aprobamos después de someterlo a la opinión pública y que partió justamente de escuchar a las víctimas, a responsables y recibir memorias. Pasamos de allí a dar respuesta al por qué pasó esto y cómo fue realmente y qué aconteció. Y elaboramos hipótesis y trajimos a cuento puntos de vista complementarios y contrarios para el diálogo y el contraste. Desde allí pasamos a las preguntas finales. Cuando teníamos las cosas a la mano, ¿es eso lo que realmente ocurrió? ¿Estamos seguros de que es así y no de otra manera? La respuesta aquí compromete la honradez de los comisionados y comisionadas, la coherencia y el rigor para poder afirmar o negar que un determinado acontecimiento es así y no de otra manera, y la obligación moral de no callar ante la verdad encontrada y ante la complejidad histórica, o de reconocer cuando aún no podemos afirmar y hay que continuar en la búsqueda. Tuvimos miles de horas de análisis entre nosotros y tuvimos que subpesar un contexto con muchos elementos. Todo ocurrió en Colombia en un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico, donde las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado y lo defendían, debiendo respetar las leyes, y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad del Estado. Y son diferentes según el lugar de cada quien en la sociedad. Hicimos una narrativa seria, que no pretende ser la historia de Colombia, sino la entrada a una conversación sin miedo sobre la nación que somos y el Estado que hemos venido construyendo desde nuestra profundidad humana y política. Vimos que comparados con el resto de los países del continente, Colombia se destaca por el alto nivel y persistencia de las armas en la política, hasta prolongarse en el conflicto de más de medio siglo que no acaba de acabarse. Y donde las ideas del enemigo interno, de lado y lado, se atraviesan para impedirnos construir en nosotros, nosotras, de una nación. Comprendimos que sí, hemos pasado por una guerra espantosa que tuvo sus momentos máximos entre 1995 y el año 2005, donde el 75% de las víctimas de medio siglo del conflicto se dieron y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. Y vimos llegar el acuerdo que terminó la guerra. Y sea este el momento para resaltar el valor político y ético-político del proceso de paz llevado adelante en La Habana y que dio lugar al acuerdo firmado entre el Estado colombiano, representado por Juan Manuel Santos y la FARE-EP, representadas por Rodrigo Londoño. Como resultado del diálogo social y de la investigación de 10 volúmenes, la Comisión entrega hoy el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones. Desde allí, hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. Y en el espíritu de esas recomendaciones, queremos hoy expresar lo que pedimos. Pedimos a los colombianos y colombianas sin distensión, acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar, por ningún motivo, a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia y a comprometernos con la reparación integral. Pedimos mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz, para hacer posible la repetición y el nunca más. Pedimos a los jóvenes encarar la verdad y construir la nación nueva que esté en sus manos, y no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza. A la sociedad y el Estado, pedimos implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgencias en guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados. Parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales. Pedimos a todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público y la participación incluyente y deliberativa, y el respeto a la movilización como expresión de derechos. Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y encararlo como nación. Desarrollar instrumentos de investigación para enfrentar el sistema de alianzas e intereses involucrados. Cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón más débil. Y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este problema con soluciones éticas, educativas y económicas. Y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado, donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar el liderazgo internacional. Al Estado y a la sociedad, le pedimos establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz. Una seguridad centrada en las personas y la protección de los seres humanos y la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo. Y para un ejército que ponga el honor en la paz. Y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos. Donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa. A la burocracia estatal y administradores públicos y privados, pedimos rechazar y acabar con la corrupción en los distintos niveles, romper hábitos y complecidades, gracias al control de la sociedad y la sanción eficaz para detenerla. Gracias. Recordando los matricidios del aire de Pardo Leal y el malo Arminio Osa, esto es el hijo autólogo de genocidio político, con un lado de los ciudadanos. ¡Aplausos! 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 Y ha tomado muy a fondo la historia que María acaba de expresar y el archivo gaitanista que para nosotros ha sido muy importante. al Estado. Gracias por esa invitación. Al Estado y particularmente al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros pedimos dar prioridad a garantizar las condiciones de bienestar y vida digna de las personas y las comunidades que han sido excluidos. Desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra. A todos los colombianos pedimos dar a los campesinos el lugar que tienen para la vida de Colombia como sujeto político. Asegurarles la redistribución equitativa de la tierra, la prevención y reversión del despojo y las condiciones acordadas en la reforma rural integral. Padre Francisco, ¿en dónde están nuestros hijos e hijas? Gracias. 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 Invitamos a la Nación a superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha dado a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra y hacer de sus culturas parte sustantiva de la identidad de nosotros y nosotras como colombianos. Pedimos a todas y todos respetar en igualdad y dignidad las diferencias de mujeres, personas LGTBI+, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, personas en situación de discapacidad para incluirnos en un nosotros colectivo en la diversidad. A las naciones amigas, a quienes agradecemos la compañía en la solidaridad con las víctimas y en la negociación de paz, pedimos ayudarnos a hacer de Colombia un ejemplo mundial de la reconciliación, dejar de vernos como un país que necesita armas para sobrevivir en el conflicto. Hemos sufrido 70 años de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Pedimos apoyarnos en todo lo que hace florecer la vida y la confianza. Apóyennos en la amistad de las naciones en una comunidad internacional que comparte la casa común del planeta y que lo cuida. Pedimos a la sociedad asumir el compromiso de un cambio profundo en los elementos culturales que nos llevaron hasta la incapacidad de reconocer al otro y a la otra como seres humanos de igual dignidad. Pedimos emprender el diálogo para construir desde las diferencias y tradiciones espirituales y concepciones de la vida una ética pública basada en la dignidad igual de todos y todas. Y pedimos finalmente a los líderes religiosos reflexionar ante el vacío y perplejidad espiritual de un pueblo de tradiciones de fe sumido en una crisis humanitaria de desconfianzas y muertes y atrapado en los comportamientos de la guerra. Y a tomar con decisión la misión de reconciliación de la Iglesia Católica con las demás iglesias y con los sabios y ancianos, hombres y mujeres de las tradiciones indígenas, afrocolombianas y campesinas. La paz que hicieron los ejércitos en La Habana dejó sin embargo la fractura que sigue en la sociedad. Por eso hemos recibido un mensaje que no tuvieron las otras comisiones de la verdad en el mundo. Mensaje venido desde las víctimas, los firmantes del Acuerdo del Teatro Colón, los garantes, la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas y los sabedores y mamos indígenas y mayores afros y los jóvenes. Y nos la acaba de repetir Gustavo Petro. Que la verdad fuerte y audaz que ustedes entregan nos lleve a la reconciliación. La reconciliación es que podemos quedarnos juntos en el paisaje rico en ecosistemas y de árboles en este país bello. Diferentes, convocados a la vida entre iguales en dignidad y dispuestos a cambiar para que todos seamos posibles. Un día, los que estamos aquí nos iremos definitivamente. Otros nos recordarán que no nos vaya a llegar la partida estando los unos separados de los otros. Que podamos irnos felices porque dejamos una nación en manos de ustedes, los jóvenes aquí presentes, jóvenes de la verdad y del futuro. Una Colombia apasionada por la vida, donde no habrá más odios, ni muerte violenta, ni guerras inútiles. Lo podemos hacer. Lo vamos a hacer. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.